Aprovecha tu tiempo libre, date una vuelta por algunas de las actividades que habrá en la ciudad. Este fin incluye una piñata de libros, un espacio kawaii y una fiesta de cacao y mezcal más que bota navideña. Este fin habrá una fiesta especial para todos los adictos a los tenis, Snakers. El evento reunirá más de 20 tiendas especializadas en este tipo de calzado, contará con área de comida, conciertos, pintas de arte urbano en vivo y un espacio para donar tenis. Cuando y donde 15 de diciembre en el Autocinema Coyote ubicado en Insurgentes Sur 1729 E, Colonia Guadalupe INN. De las 11 de la mañana a las 7 de la tarde hora sigue la conversación en redes www.facebook.com barra snickerfeberms un enredo en la ópera Si lo que buscas son sonrisas, date una vuelta por el Palacio de Bellas Artes que esta semana estrenó una opereta cómica musicalizada con piezas de Johann Strauss, hijo, bajo el nombre de El Murciélago. Un baile en el Palacio del Príncipe Orlovsky que terminará siendo un enredo. Cuando y donde 16 de diciembre a las 5 de la tarde horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes ha ubicado en Juárez, Centro Histórico. Sigue la conversación en redes, arroba bellasartesimba combinación ganadora aventúrate a probar dos de los sabores más representativos de México en el mezcal y chocolate fest. Habrá productos elaborados en distintas regiones del país como Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de la expo venta, puedes participar en distintas catas y degustaciones. Cuando y donde 15 y 16 de diciembre de 11 de la mañana a las 7 de la tarde horas en el Centro Cultural Veracruzano ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687, Coyoacán. Entrada libre. Sigue la conversación en redes, www.facebook.com barra de cafechocolate y otras delicias. Piñata de libros, ediciones Antílope y un grupo de editoriales independientes organizaron para este fin una venta navideña de libros bajo el nombre de la piñata. Además de publicaciones, podrás platicar con editores y escritores, participar en rifas y escuchar poesía, género al que está dedicada la venta. Cuando y donde 15 de diciembre, de las 1 de la tarde a las 10 de la noche horas en Casa Tomada, ubicada en Pachuca 146A, Colonia Condesa. Sigue la conversación en redes, arroba edantilopeuniversorosas y te identificas con la cultura coreana y japonesa. Este fin no te puedes perder el Kawaii Fest. Encontrarás ropa, juguetes, accesorios y un sinfín de productos alusivos a este movimiento japonés que se caracteriza por incluir detalles tiernos u rosas. Además, habrá subastas y pasarelas cosplay. Cuando y donde 15 y 16 de diciembre en el centro de convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpán 1721, Colonia San Diego Churubusco. Por más experiencias Kawaii, en la Ciudad de México se vive un auge por este estilo de vida venido de Asia y por el que hemos encontrado cierta fijación. Hay, por ejemplo, restaurantes o tiendas en las que puedes encontrar productos tiernos que evocan lo kawaii que hay en ti. Respeto a las compras, una opción es Mumuso, con más de 30 establecimientos en los que encontrarás desde calcetines hasta lámparas de escritorio. En tonalidades pastelico los personajes que representan a la marca Ala, un príncipe de Dubai, Sati, un pollito, Ang, una gatita, Gugu, una dinosauria pequeña y alien, un perro alienígena. Consulta las sucursales en mumusoms.com y si quieres algo de comer estilo kawaii puedes visitar Escochi Cochiland que destaja por sus postres hechos con masa de waffle y helado, además de toppings de distintos colores y formas. Comúnmente cada mes integran a su menú un sabor especial, como este que ves en la foto con Hello Kitty. En diciembre incluyeron en la carta un poco de algodón de azúcar. Más detalles en www.facebook.com barra cochicochiland barra Marea en Movimiento Si buscas algo experimental, date una vuelta por el concierto Marea en Movimiento, organizado por Las Olas, Latitud 19-24, y el Museo Franz Mayer. Podrás escuchar piezas de artistas nacionales y venidos de Montreal, además la música se sincronizará con visuales en tiempo real. Cuando oídon de 16 de diciembre a las 1 de la tarde horas en Hidalgo 45, Centro Histórico. Va desde pinturas cerámica, bordados hasta accesorios hay para todos. Estos son algunos ejemplos, Playfer Feria de Arte Independiente en el que podrán adquirir piezas de la mano de sus creadores. Entre los participantes están, Yasmín Huerta, Gilipollo, Mazatel. Iván Salamanca, Fusca entre otros. Trato directo con los artistas. Además habrá una expo de custom art, sois intervenidos por artistas como Mr. Mitote, Frank Misterio, El Hooligan, Chucho Rojas. Cuando oídon de 15 y 16 de diciembre de 1 de la tarde a 8 de la tarde horas en Casa Picnic. Ubicada en José Vasconcelos 113, Colonia San Miguel Chapultepec. Otra opción es el Merry Christmas, organizado por Miao Magazine. Será un mercadito con productos y diseño sustentable, 100% mexicano. Aquí encontrarán ropa, muchos estilo vintage, flash status y música, entre otras cosas. Les dejo algunas imágenes de lo que hallarán, para que se den una idea. Además, se donarán prendas. Cuando oídon de 15 y 16 de diciembre en Mercadorama Coyoacán, ubicado en Miguel Asiángel de Quevedo 353. Entrada Libre y por último, o una pop-up en la que encontrarán artículos 3 proyectos hermosos que están basados en flores, bordados y papelería. Cuando oídon de 15 de diciembre de 11 de la mañana a 7 de la tarde horas en Tonalá 261, Roma Sur. Plus el Centro Cultural Elena Garro organiza distintas actividades para niños mensualmente. Este sábado, por ejemplo, organiza un taller en el que te enseñarán a realizar y decorar tus esferas navideñas. La entrada es libre, pero cupo limitado a 25 niños. Llega temprano. Cuando oídon de 15 de diciembre a las 12 o'clock horas en Fernández, Llega 43, Coyoacán sigue la conversación en Reeds, etcétera, que hiciste el fan de Somana, USA LHT. Ella hará una selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos. ¡Suscríbete al canal!